Hoy he creado a la familia Tyrannosaurus Rex, pero creo que me he pasado de la raya. Es una super depredadora, es... He convertido a Rexy en una verdadera super depredadora, así que... ¿Habrá algún dinosaurio que pueda arrebatarle su nuevo territorio? ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution 2 y me parece que os he traído a la desgracia, literalmente, porque Cicatriz y Toro Se están peleando, no sé por qué me da que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Creo que la familia de Carnotaurus había sido eliminada anteriormente, pero... ¡Oh! Ahí está, Toro ha caído, madre mía, no sé, igual es que guardé en algún momento anterior del parque No tengo ni idea, pero bueno, hoy vamos a ir a hacer muchas cosas ¡Eh! Están pegándole a Chispita ¡Chispita, no! En fin, hoy vamos a hacer muchísimas cosas, ¿vale? Y es que, bueno, de muchos comentarios que me habéis dejado Me habíais pedido que pusiera a los Brachiosaurus en la zona del río Eso está perfecto Vamos a ir a hacer también bastantes comentarios Que vais a salir saludados ahora unos cuantos Creo que es buena idea, aparte de los comentarios que pongo al inicio, ¿no? De saludos Daros también saludos, así pues saludar a la persona directamente yo hablando Porque creo que es mejor Sobre todo porque veo que participáis mucho en estos vídeos Y que comentáis mucho Así que, de ahora en adelante voy a intentar saludar a todos por voz, ¿vale? En plan, un saludo, tal, no sé quién Muchas gracias por tu opinión, por tu comentario Y creo que vamos a hacer eso, sí Mirad, vamos a ir poniendo a estos Brachiosaurus ¡Oh! ¡Uno de 2001! ¡Perfecto! Y vamos a ver Este va a ser patrón arenoso Pues me voy a elegir los dos Yo creo que van a salir los cuatro Y vamos a ir a crear a la familia Tyrannosaurus Rex, ¿vale? Que está, ya sabéis, consistida por Rexy, Pac y Dou Me parece que eran así como se llamaban Y creo que no me he equivocado Pero bueno, quiero que veáis esto Seguramente ya tendréis disponible Yo estoy grabando esto un poco antes Y a mí me han dado, pues bueno, la posibilidad de jugarlo un poco antes, ¿vale? Pero estamos en la nueva actualización Como veis tenemos escenarios de Jurassic Park Y he visto algo He visto algo que me encanta Y que quiero poner aquí en el parque Creo que era aquí, si no me equivoco Este es Este es, mirad Creo que aquí en el principio del parque queda perfecto, ¿no? En plan de Cuando los dinosaurios gobernaban la tierra Ya sabéis que este es el cartel Que luego se le cae al Rex encima Cuando se está peleando en la última escena de Jurassic Park Y literalmente estamos en el 30 aniversario Bueno, no sé si fue ayer Bueno, yo creo que estoy ahora en el 30 aniversario Así que, en fin Tenemos también un montón de escenas O sea, la típica, ¿no? Que estaba en la cafetería, creo que era Si no me equivoco, si me equivoco Pues me corregís, que no pasa nada Esta que me encanta Y creo que voy a poner, bueno, el Mr. ADN Como no puede, no puede faltar Pero voy a poner esta de aquí Ya sabéis que, en realidad Este fósil Venía con este otro No sé cómo estaban exactamente Puestos los dos colocados La verdad es que no me acuerdo ahora bien Pero bueno, creo que estaban justo como salen, de hecho Pero voy a poner al Tiranosaurus Rex aquí Ya sabéis que es mi dinosaurus O sea, mi dinosaurus Mi dinosaurio preferido Y lo voy a poner aquí justo al inicio Está perfecto, tío Así que nada, vamos Vamos a seguir rápidamente Y voy a empezar a saludaros Así que, un saludo Y luego ya iré poniendo los comentarios Porque es que literalmente me habéis dejado un montón de ideas, ¿vale? Un saludo a Hampty Un saludo a Marcos del Cano González Un saludo también a J. Arias de M A Preston Aramayo Un saludo también Un saludo al crack de FZ Gameplays Que vamos a ir a poner una familia de Iguanodones Que esto, la verdad es que me gustó mucho Pon alosaurus en el desierto Esto también es de Aitorin 009 Así que, bueno, pues si creéis que es una buena idea lo de los alosaurus También además tengo que sugeriros A ver si creéis que sea buena idea Poner a Scorpius Rex En donde los Bastatosaurus, ¿vale? Al final la familia de los tiranosaurus rex La voy a poner en el río ¿Y esto por qué? Porque creo que aquí es donde más van a durar Donde mejor van a estar Si es verdad que me da un poco de pena por Por los pobres parasaurolophus Porque probablemente alguno muera Pero es que sinceramente creo que si los pongo aquí Los Bastatosaurus Van a acabar comiéndose a los Eh, tiranosaurus Y creo que los únicos que van a poder vencerlos Son algún tipo de híbrido, ¿no? Así que quizás podríamos poner aquí A los Scorpius Rex No sé, me lo dejáis en los comentarios A ver qué os parece la idea Yo creo que es una buena idea Pero bueno, vamos a ir durmiendo De momento a los Brachiosaurus Eh, nos los vamos a llevar Vamos a tener que hacer una zona Específica para ellos Ya sabéis que los vamos a tener que llevar Un poco lejos Sobre todo para que puedan Vamos a hacerles así para que empiecen a correr Y se piren Y bueno, ya están saliendo los otros Así que en principio no debería haber mayor problema Lo bueno de los Brachiosaurus Es que son bastante gorditos Y están muy bien O sea, se disparan bien Vaya, para poder dormirlos Y voy y fallo Ese, ¿sabéis? Justo después de que diga eso Voy y fallo En fin Oh, se están peleando Bumpy también Tengo que ponerles nombres Porque me habéis dejado un montón de nombres En los comentarios Para los Ankylosaurus Y la verdad es que hay unos cuantos Que me han gustado mucho Y hay otro que me ha gustado especialmente Que me decían a ver si se lo podía poner A un Sauropodo Que en este caso Ya vais a ver quién es Vale, este está echando a correr muy rápido A ese le falta un poco todavía Y a este otro poquito Perfecto Ya está Muy bien Vamos a ponerle a este de aquí ¿Vale? Que es el Brachiosaurus De 2021 Le voy a poner Salchipapa Que me hacía muchísima gracia El comentario está por aquí Si no me equivoco Era de Eh... Ah, no Estos son de los de Estos son para Para los Bumpis Estos son para los Bumpis Y un saludo también A Marta Aguasca Que en este caso Me había dejado un nombre Para Los Ankylosaurus ¿Vale? A ver Voy a poner ahí Voy a llevarme todos los Ankylosaurus De hecho Y pequeño cortecito Mientras estaba haciendo algunas cosas Y vamos ya A lo que nos interesa ¡Oh, oh, oh! Os presento A Rexy Nuestra Rexy Ahí está De hecho Vamos a hacer una cosa A Rexy Obviamente Si que la voy a llamar Rexy ¿Vale? Esto lo siento Pero no se puede negociar Pero los otros dos Tiranosaurus Rex Que tengo criados Si que quiero que me dejéis Unos nombres Para ellos ¿Vale? A Rexy Como os digo La vamos a llamar Rexy No hay más Por cierto A Rexy Si que la he chetado Bien ¿Vale? Aquí tengo que admitir Que he hecho un poco De fanservice Eh... Fanservice Perdón La he puesto Bastante chetada Es humilde Como Rexy Rexy es humilde Obviamente ¿Vale? Eh... Que esto yo creo Que esto yo creo Que es algo bueno Porque van a estar Peleándose bastante ¿No? Van a ser verdaderos Depredadores Aquí he hecho una Rexy Que me ha salido Nocturna Y la verdad es que Me he equivocado Y no he descartado Los huevos Y la he puesto Sin querer Así que vamos a quitarla Ahora cuando salgan Los demás ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es eso Bueno Quiero que me dejéis En los comentarios Nombres Para los Tiranosaurus Que tenemos aquí Mientras voy a ir Durmiendo A estas A estos dinosaurios Tenemos un macho Y dos hembras ¿Eh? Cuidado Back Madre mía Y también quiero enseñaros Al final Los nombres Que he puesto A los Ankylosaurus ¿Vale? Que estos son De los que me habéis Dejado en los comentarios Perlita Gracias a Marta Aguasca Así que muchas gracias Le he puesto también El nombre de Fuet A otro Por Marcos Delcano González Y también Tank Le he puesto Por Preston Aramayo ¿Vale? Así que muchas gracias Compas Por darme la sugerencia Ojo Porque están Terror Y Demon Y yo creo que va a morir Demon Está prohibido O sea está prohibido Está maldito el nombre este El nombre de Demon Está maldito Está súper maldito Vamos a tener que llevar Primero a Rexy Por cierto Para que sea la jefa Del sitio Pero Si yo creo que Demon Va a caer bastante fácilmente Bueno no le ha hecho Tanto daño Y eso que Ah es que también Tiene un traumatismo Terror Pero yo creo que si Que va a acabar cayendo Aquí Demon Por desgracia Es que es una pena Me da mucha pena Porque los Carnotaurus Me encantan Y la verdad es que Me encantaría ponerlos En algún otro lado Donde pudieran sobrevivir más De hecho todavía No tenemos un super depredador Vamos a decir Del pantano Y como ya tenemos Spinosaurus aquí Que ya sé que sí Que en principio Como que cuadrarían más Aquí los Spinosaurus No sé Dejadme en los comentarios A ver que podríamos poner aquí Sí que voy a poner a losaurus Aquí en la zona del desierto Porque creo que van a quedar Muy bien los alosaurus Estos pobres estegos Están todo el rato Con que falta Como se dice El bosque Vamos a ver Este es Rexy ¿No? Sí pues nos llevamos ¡Eh! Se ha eliminado esto Vale Nos vamos a llevar a Rexy La vamos a poner toda Alrededor de aquí ¿Vale? Que es donde Oh si todavía nos quedan Quedan dos giganotosaurus Madre mía Va a ser Una lucha Encarnizada ¿O qué creéis? Yo creo que sí Que va a ser una lucha Bastante Encarnizada Vamos a ir a poner ahora A los otros dos Me hace mucha gracia Porque literalmente Estamos en la expansión Del 30 aniversario De Jurassic Park ¿No? Y hemos puesto a los Rexes Que en teoría son Por narices El máximo exponente De Jurassic Park Diría yo ¿No? Del icono Y porque fueron los primeros Dinosaurios depredadores Que salían La verdad es que creo que Que creo que sí Que he hecho un buen vídeo De aniversario Estaba yo diciendo ¿Qué puedo hacer Para el aniversario? ¿Qué puedo hacer Para el aniversario? Y al final Me ha salido hasta bien Creo yo Vale vamos a finalizar La selección Y los vamos a poner Con los otros Tengo que mirar A ver los Brachiosaurus A ver si tienen Todos los gastos Cubiertos y demás Todo lo que necesitan Porque sí que es verdad Vamos a poner A uno aquí y el otro Aquí cerca del bosque Muy bien Y vamos a ver Porque quiero ver Les falta bosque Y vamos a ver Si falta algo más No todo lo demás está Vale pues vamos a poner Bastante bosque Aquí es lo malo De los Brachiosaurus Que sí que es verdad Que necesitan Muchísimos árboles Y eso que los he hecho Humildes Me parece que son humildes Y no necesitan Tanto 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 bosque Pero sí que van a necesitar Bastante Vamos a ver ahora Cómo están Ahí están Ya están contentos Perfecto Nos falta un Brachiosaurus ¿No? Están compartiendo territorio Con los Parasaurolophus Pero bueno Están contentos En general Todos Y Salchipapa Es la jefa Que bueno Tío Me encanta Me encanta Me encanta Que los dinosaurios A los que le ponemos Los nombres Sean los Los alfas ¿No? Del territorio Pero bueno Vale pues están llevando Ya los dos Tiranosaurus Está cayendo Rexy Ojo porque como ya os digo Rexy está con mucho Fan service Así que Es posible que Es posible que las cosas No le salgan tan bien A los otros dinosaurios Me encantaría poner también Algunos esqueletos más Porque tenemos bastantes adornos Ya sabéis que por ejemplo Perdonad si se ha escuchado Algo raro Pero es que he movido esto He movido el micro Eh no sé si se podrá Poner algo Es que me encantaría Que quedara algo mejor esto Pero claro No sé dónde ponerlo ¿Lo pondría aquí Delante del Rex o? Si ahí podría quedar bien ¿No? Como saludando a la gente Y luego el esqueleto del Rex Es que el esqueleto del Rex En principio va En combinación con este ¿Vale? Y están así O sea me parece que eran así Como en una especie De combinación Que estaban como peleando Y en teoría Si que es verdad Que creo que hay gente Que ha dicho Ostras yo pensaba Que iban a venir juntos Y en realidad vienen separados Yo prefiero que vengan separados Porque así puedo poner Lo que yo quiera Donde yo quiera ¿No? O sea me parece que tiene Mucho más sentido Eso que ponerlos juntos Y de hecho Podríamos poner aquí adornos Ahora que me estoy dando cuenta Que hay bastante sitio Podríamos poner así ¿No? Es que literalmente Podría poner esto aquí Pegadito Hombre Esto no quedaría tan bien Por desgracia Esto estaría guapísimo Que se pudiera poner así ¿Verdad? Pero es que esto Literalmente era Como así Creo yo Está bastante bien No sé Están bien estas cosas La verdad es que me gustan Ojo Que vuelven a pelearse Terror y Demon Como ya os digo Demon prácticamente Era un nombre maldito Porque literal Los dos Carnotaurus Que lo han llevado Han muerto a toda leche Es que yo creo Que este ya había muerto Antes Yo creo que otra vez Se va a pirar ¿No? El Carnotaurus Me da la sensación Ya os digo que Sí, sí Se va Se va Se va Vale Pues no sé Estoy contento De momento Estoy súper contento Además también He tenido una buena noticia Hoy Que he hablado Con el creador Del mod Del Indominus Rex De Moros Indomitable Rex Ya sabéis Del vídeo que subí Antes de ayer De la historia De Raptor Pimienta Y la verdad Es que quiero hablar A ver si puedo hablar Con él Para ver si podemos Sponsorizar Algún dinosaurio Sé que estaba haciendo Ostras, ostras, ostras Está luchando Rexy contra un Giganotosaurus Sé que estaba haciendo Un Un Indoraptor Si no me equivoco Pero me encantaría Poder sponsorizar Algún dinosaurio Lo que pasa es que Claro Eso puede ser Bastante caro Ya hablaré con él A ver que se puede hacer ¡Oh! ¡Dios mío! Que le ha quitado Un 30% de vida Directamente Y ahora se han peleado Los dos ¡Oh! Le ha quitado vida A Rexy De hecho Y gana Rexy Rexy ha salido Sin ninguna herida Y... En un órgano ¡Ostras! ¡Ostras! Esto es Esto es complicado ¿Eh? Vale ¿Cómo están los Rexes? Problema de convivencia Eso está claro Pero quiero ver Cómo están De bosque Y demás Vale Necesitan arena Y presas Presas vamos a ponerles Bastante fácilmente Porque lo único Que tenemos que poner Son cabras De hecho vamos a poner Unas cuantas Porque sí que van a necesitar Varias cabras Como os digo Van a tener muchísima hambre Así que quiero que tengan Muchas presas disponibles Presas ya tienen suficientes Y vamos a poner ahora Arena Arena debería tener Por aquí Bastante fácilmente ¿No? Voy a poner por toda La ribera del río Que creo que va a quedar Así bastante bien Igual incluso Podríamos hacer Como una zona De arena ¿No? Que está aquí Como unida Al desierto Lo que pasa es que Así sin contexto No queda tan bien Esta zona Así Como de arena A ver qué piensan Bueno están contentos ya A los Tiranosaurus Les gusta Pero a mí No acaba de gustarme ¿Qué pensáis? ¿Quito un trozo o no? Dejádmelo en los comentarios Ya veremos a ver Y nuestros Brachiosaurus De momento siguen contentísimos Con Salchipapa de líder Es la gran líder Tío La gran líder Salchipapa Increíble No sé si tendría que cerrar También estas cosas Porque tengo luego por ahí Como un huequito En donde pueden pasar Los dinosaurios Pero bueno Yo creo que así Está bastante bien Y ojo Porque creo que Rex se va a rematar ¿Eh? Vamos a verlo En directo ¡Ahí está! ¡Oh Dios! ¡Es una super depredadora! ¡Es increíble! ¡Oh Dios! ¡Me encanta Rexy tío! Y ahora solo le falta rugir ¿Eh? Le faltaba rugir a Rexy Increíble Me encanta Rexy tío Me encanta Rexy Mírala 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 Ahí está Voy a intentar Hacer una miniatura aquí Es que mirad Queda perfecto Si se pone A rugir Mirad Así es como suelo Hacer yo las miniaturas ¿Vale? Suelo poner un campo De visión así Lo que pasa es que Aquí no queda tan Aquí no queda tan épico ¿Verdad? Pero es que Está guapísima Con esto se puede ver Súper bien Esto es el NVIDIA ANSEL Ya lo he explicado En algún otro vídeo Pero bueno Simplemente dándole Al escape sales Está muy guapo tío Me encanta Sinceramente me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Estoy súper feliz hoy O sea Estoy súper contento De verdad Nueva actualización Con estas cosas Creo que quedan súper bien Esto No me acaba de convencer Aunque probablemente Podríamos hacer Esto aquí ¿Sabéis? Podríamos poner Y girar Ah Que es lo mismo Por un lado y por el otro Ah Muy bien Bueno Podríamos hacerlo simétrico Así ¿No? Para que quede igual Por un lado y por el otro No está mal así ¡Oh! Kuki y chispita Son dos Sí Son dos espinos No me lo puedo creer ¿Pero por qué? Increíble Pues ojo porque Igual pueden matar a chispita ¿Eh? Yo creo que estos Están luchando también Por el territorio un poco ¿No? Se van a pegar un par de Un par de golpes Pero ya se irán Yo creo Sí ¿Veis? Lo único malo es que De aquí pueden salir Con heridas graves Y luego Pueden acabar cayendo A manos de nuevos dinosaurios Que vayamos poniendo Como por ejemplo Los Alosaurus Que os decía Que tenía muchas ganas De poner ¡Madre mía! ¡Rexy tío! Mirad, mirad, mirad Oh, Demon Están peleándose todo el rato Estos, tío Ah, no Ahora es Kratos Antes era cicatriz Creo Uf, pues que Demon Demon está En la F Mirad, creo que le va a hacer La eliminación directamente Ya sabéis que los Bastatosaurus Vale, al ser Unos dinosaurios de mod Ahora mismo Pues no Hacen las eliminaciones O sea, la animación La hacen, ¿eh? Cosa que me parece Súper guay Pero sí que es verdad Que no interactúan Con el dinosaurio Pero bueno Eso es al final así Porque es una nueva especie Si queréis tener nuevas especies En el parque Y si queréis poner mods Pues, oye Esto es lo que hay A mí me encanta Sinceramente Aunque no se vea la animación Del todo A mí me encanta Ojo porque Irán a pelearse Estos dos ¿Qué hace Rexy? ¿Habéis visto Lo que hacía Rexy? Parecía que se estaba Tirando pedos O algo Estaba levantando la cola ¿Qué hace, tío? Madre mía Rexy Está rascándose ahora La barbillita Está recuperando la vida, ¿eh? O sea, va a estar ya 100% otra vez Va a ser una locura Rexy Va a pegar fuerte Va a pegar muy fuerte ¡Ostras, que llegó tarde! Vale, vale Están pegándose El Rex 2 Contra El Nocturno Que es nuestro Giganotosaurus Y creo que van a tener Un final bastante parecido Y eso que En este caso El Rex 2 Ha ganado Ha ganado el Tiranosaurus Pero ha salido Con una herida El tema es que El Rex 2, ¿vale? Tampoco es que sea Tan fuerte Es defensivo Pero no es fuerte, ¿vale? Sí que está en forma Pero está todo el rato Con gran apetito Me hace gracia Porque de repente Daredevil Mirad, ya no tiene terreno Estaba aquí Y ha echado a correr Literalmente hasta aquí Por alguna razón Esta zona Se ha ido como reduciendo Poco a poco Hasta que ha llegado A donde los Tiranosaurus Yo de hecho pensaba Que se iba a pelear con Rexy Pero No ha dado el caso De verdad Os decía que pensaba Que iba a acabar con Con O sea, que iba a pegar a Rexy O algo Y que Rexy iba a acabar Con Daredevil Porque está muy fuerte Rexy Ojo porque es posible Que se pelee Contra el Giganotosaurus este Y acabe matando a otro, ¿eh? No lo veo ninguna tontería La verdad Y estos ¡Que se pelean Rexy Y el Tiranosaurus 2! ¡No! Tenías que pegarle Al Giganotosaurus No, no A tu hermano Bueno, tu hermano O no sé si llamarlo novio Novio no creo, ¿no? Porque novios serían Pac y Doe Que se está Mira, mira Se está poniendo celosa, ¿eh? ¿Por qué estás pegando a mi novio? Nada, se van, se van Yo creo que era más Una lucha por el dominio No sé si lo estáis viendo Pero ahora mismo Rexy Y eso que se ha ido el otro, ¿eh? Pero ahora mismo Rexy No es la jefa Ya intentaré que sea luego la jefa No hay ningún problema por eso Así que diría yo Que no debería haber mayor problema Pero bueno Está guapo, tío Está muy guapo así No sé, me gusta Nocturno por ahí Hay muchísimas cosas Muchas, muchas, muchas cosas Aquí toda la gente Esto de aquí Sí que es verdad Que se ve obviamente mejor Si le da el sol, ¿no? Pero como que aquí tampoco tenía Tantas decoraciones para hacer Y yo creo que queda bien eso ahí Sinceramente os lo digo Yo creo que queda bien Podríamos quizás poner Alguna otra cosa por aquí No sé Creo que hay unos cuantos adornos Que yo obviamente no he visto Porque ya sabéis que yo tampoco soy De poner un montón de adornos Creo que esto también es nuevo No sé si habría alguna manera De filtrar, ¿sabéis? Para poner exclusivamente Lo que sea de la nueva actualización Pero yo como no sé hacer estas cosas Pues no sabría deciros ¿Cuáles son las nuevas cosas? Mira, esto igual sí que es nuevo, ¿no? Esto y esto, supongo Pero bueno, ya sabéis Que yo tampoco soy una persona Que enseña ahí las actualizaciones Que flipas, ¿no? Yo la verdad es que me divierto jugando Y viendo cómo Crían, viven y mueren Los dinosaurios en los parques Y la verdad es que yo me lo paso bien así Más que viendo las actualizaciones Y estas cosas les dan mucha Mucha viveza a los parques, obviamente Y a mí me gustan un montón Pero yo tampoco me dedico Tanto a enseñar estas cosas En realidad Así que bueno Espero que sepáis perdonarme ¡Ostras! ¿Está perdiendo vida Este tiranosaurus? Pues me da mucha pena Pero bueno Bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Y adiós